Hola, soy Beto Ardila, director de MS Producciones. Nos encontramos en los estudios donde realizamos producciones para diferentes artistas nacionales e internacionales. Estamos radicados en Bucaramanga, esto queda en Colombia. Los invitamos a que sigan nuestro canal de YouTube, que es MS Producciones, donde van a encontrar todo este catálogo de artistas con los que venimos trabajando. Este video también es para informarles que hemos estado subiendo los karaokes de las producciones que hacemos a nuestro canal y hemos visto una receptividad bastante interesante de muchos artistas de toda Latinoamérica. Queremos invitarlos a que conozcan un poco más de nuestro sello, de nuestro trabajo, para que en el futuro puedan adquirir nuestras producciones, nuestros karaokes o nuestras pistas, para que puedan seguir deleitando a miles de personas en toda Latinoamérica.